Ya este creo que es el tercero o el cuarto año consecutivo de que comenzó este festival Suena Caracas y para nosotros es un reto, un compromiso y un orgullo de que las nuevas generaciones todavía sigan la tendencia y el estilo de la dimensión latina después de 46 años. Feliz, contento al lado de Vladimir Lozano, Helio Pacheco, uno de los fundadores, José Hito Rorigue, César Món y Albóndiga, Rojita que están por ahí. Y nada, preparándonos pues para dentro más o menos una hora montarnos en el escenario y regalarle a Caracas lo que Caracas se merece, música, paz, amor y tranquilidad. Muchas personas han criticado los recursos que se destinan para este festival teniendo en cuenta que Caracas tiene otras prioridades. No, yo no tengo, yo comentar al respecto ninguno, nosotros somos músicos y simplemente cumplimos con un contrato que nos enviaron, estamos cobrando lo que tenemos que cobrar y es un compromiso musical. Nosotros no nos indiscuimos en política ni nada de eso, o sea que es para divertir al público caraqueño y con eso nosotros nos sentimos satisfechos y amamos por servido. ¿Qué planes tienen para lo que queda de año, 24 de diciembre, 31 de diciembre? 24 de diciembre, fiesta privada, 31 de diciembre tenemos dos conciertos también privados, uno a las 10 de la noche y otro a las 12 y media después del cañonazo, uno en Caracas y otro en La Guaira y para el año que viene, bueno, Perú en febrero, vamos a estar en Perú dos semanas, luego viene Panamá, luego repetimos en Perú otra vez, Colombia para los carnavales y con el favor de Dios para mediados de año para Europa con todo, con toda la dimensión latina en pleno. ¿Tu mensaje final para los caraqueños y para las personas de Venezuela? Para toda Venezuela sigamos creyendo en este país, que viva la música latinoamericana, que viva la dimensión latina, se les quiere y que pasen un año feliz y que para el próximo año pues todo sea próspero y con mucha fe en el futuro, que todo va a salir bien.